Buenos días mis suecitos que tal están, espero que se encuentren súper bien y estén teniendo un día muy bendecidos mis amores Yo acá me encuentro ahorita en el segundo piso, vine acá a mostrarles lo que es el paisaje y más que todo pues que el clima últimamente está súper loco De este lado está súper nublado y ya este otro extremo está un poquito despejado Normalmente en diciembre siempre es un clima así entre sol y lluvia, llueve en la mañana, en la tarde hay un sol, llueve en la noche y así sucesivamente Eso tiende a darnos bastante gripe, pero bueno espero de que ese clima no nos dé duro No nos dé duro y nos encontremos pues todos, pero todos muy bien de salud Así que yo ahorita ya me voy para adentro a hacerme un súper desayuno porque andamos hambre Música 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 Vamos a entrar triunfal Ay que precioso, ay cuñales Bebe Briana Hola bebe Briana Que rico Música 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 Mis amores aquí tenemos un almuerzo espectacular que lo hizo mi mami Miren, yo nunca había visto un arroz chinés con gandules, lleva zanahoria, lleva de todo un poquito, una ensalada con repollo, tomate, vinagreta y pollito guisado Yummy Si ustedes van a almorzar algo súper sabroso ahorita, buen provecho y que papito Dios me diga todo lo que vaya para la pancita Mis amores nos vinimos a los maestros, ahorita estamos en el parador fotográfico, pero yo no les he contado Aquí tenemos a el Miley Y ahí tenemos al Miley Sweet Miley Miley la tía, mis sobrinos y mi hermano con BriBri amores ya estamos en la casita y miren nada más lo que vamos a cenar mi cuñada amasó y ya empezó a echar tortillas pero miren el mantelito ya me dice la vamos a dar vueltas para que lo grabes me dice tan linda ella es de navidad mis amores es de navidad aquí estamos we wish you a merry christmas creo que así se canta pero estamos bien bien pero bien festivos mi hermana dice que cuando las tortillas aún no se le disman es que la suela no lo quieren oh my good we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas and a happy new year que vamos de salida ahorita vamos de salida con mi hermanita al mall que hay una convención de anime que ella me lleva como cuatro días diciéndome hermana tenemos que ir y de paso pues aprovecha para que el mailing vaya a los juegos que tienen ahí lo que son buses carros en motos caballos o lo que sea que tengan ahí para que ella jueguen los juegos mecánicos que tienen pues ahí en el mall we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a happy new year Oh bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year Amores Y es mi hermanita Siéntese señorita Es peinada Ay tan linda mi bebe ¿Cómo la pasaste? Hello El Miley le bajó un pin mis amores De una figurita que ella mucho pero mucho 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 le gusta Y la tía alcahueta Tene sobrina y se lo compra y se lo da Pero bueno Vimos niños bailar Bueno Jóvenes bailar Vimos de todo un poquito Pero te gustó Si Es todo divertido Aunque llegamos tarde Así que no pude conseguir lo que quería Eso les iba a decir Eso les iba a decir Llegamos súper tarde Eran las tres y media de la tarde Nosotros fuimos a lo último A lo último literal Pero el Miley bailó Ustedes saben que el Miley es activo en todos lados Y pues bueno mira Hay algo que no le hemos mostrado a los suacitos Que vos y mami hicieron ¿El qué? Algo que tiene que ver con una vida ¿Cuál de todos? Lo que tenemos aquí enfrente Ah Ella siempre está en la luz de mi amor Algo hermoso que tenemos aquí enfrente El árbol Sí, me tardamos como unas buenas horas haciéndolo Unas buenas horas Y la creatividad surgió de las dos Contame Hacer Miley es una presala a los suacitos Eh Mami encontró una foto Y me dijo que quería hacerlo rojo, blanco y rojo Y yo le digo No lo hagamos como bandera mami Y yo le digo Entonces me dice Entonces arriba blanco y abajo rojo O arriba rojo y abajo blanco Yo le digo blanco rojo Y bueno Mis amores ya les voy a mostrar Mira mi mami está haciendo cortinas aquí en la sala O sea la sala es súper creativa la súper abuela Eh Pero ahorita mismo les voy a mostrar El árbol El fantástico y maravilloso árbol Que decoró Shalikia y mi mami Está hermoso Pero eso se les voy a dejar de último en este videito Yo lo único que quiero mis amores es Agradecerles por todo Por todos ustedes Son otro rollo Y nos vemos en un próximo vlog Ahorita me voy como loca Rápidamente a editar Claro que sí Claro que sí No sé si este video va a ser corto Si va a ser largo Nosotras No sabemos No Pero Recuerden que les amamos muchísimo Hoy La Shalikia habló Ay tan linda mi hermana Siempre se me esconde Siempre se me esconde No la ven Porque ella siempre se me esconde Siempre está haciendo algo Siempre está ocupada Pero Cuando yo tenga el tiempo Un besito Para agarrarla De imprevisto Porque ahorita está en descanso la niña No me preocupen Que yo se la grabo Mis amores Les amamos demasiado Demasiado Muchísimas gracias por todo Dios me los bendiga Y nunca se les olvide ¿Qué? Una familia de dos También es perfecta ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y este es un árbol de navidad espectacular Mis amores Miren arriba es blanco con plateado En el centro tiene estas decoraciones doradas Y abajo rojo con unos regalitos Unos arbolitos Y de todo un poquito hay acá Pero no sé si se acuerdan De los venaditos Mi mami los estuvo pintando de negro Y se ven espectaculares Aquí hay uno Y por acá arribita Está el otro Y por allá arriba mis amores Lo que es la estrella ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está súper fabuloso El Miley siempre viene Y dice ¡La luz! ¡Enciendan la luz! ¡Jajaja! El árbol dice Los colores A ella le encanta muchísimo Es prácticamente su primer arbolito Mis amores Ella está súper emocionada Y siempre está aquí en la sala Contemplándolo, viéndolo Y de todo un poco Y de todo un poco El árbol dice ¡Gracias! El árbol dice Gracias por ver el video.